capítulo 11 verso del 12 al 14 y del 20 al 23 gloria a Dios yo espero que usted se ubique en su silla en su lugar para leer la palabra del Señor que lindo tenemos algún piano aquí en esta iglesia compramos otro si no compramos otro más hay uno nuevo ahora que lindo dígame cuando tenga Marcos capítulo 11 del 12 al 14 del 20 al 23 gloria a Dios voy a predicar sobre el título tenemos lo que decimos tenemos lo que decimos amén gloria a Dios tenemos lo que decimos lo que decimos eso es lo que tenemos gloria a Dios busque ahí Marcos 11 creo que estén orando por el hermano pueblo de Venezuela que está pasando por un momento difícil pero corremos por este pueblo donde hay personas que están muriendo a causa de de protestar simplemente en la calle de manera pacífica y esto ha originado muertos producto de la persecución y a la represión oremos porque yo también conozco de eso sé mi procedencia es de un país donde sufrimos mucha represión falta de libertad falta de libertad de expresión censura para los medios cuantas cosas así que oremos por este pueblo que está sufriendo este pueblo que está en las calles estos estudiantes nos unimos a ellos y oramos por ellos para que el Señor esté con ellos en sus batallas gloria a Dios vamos a la palabra Marcos 11 al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas fue a ver si tal vez hallaba en ella algo pero cuando llegó a ella nada yo sino hojas pues no era tiempo de higos entonces Jesús dijo a la higuera nunca jamás diga conmigo Jesús dijo Jesús dijo nunca jamás coma nadie fruto de ti y lo oyeron sus discípulos vamos al 20 y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces desde las raíces entonces Pedro acordándose le dijo maestro mira la higuera que la higuera que maldijiste se ha secado entonces Pedro respondiendo Jesús le dijo tener fe en Dios porque de ciertos digo que cualquiera que dijera este monte diga conmigo cualquiera que dijere a este monte diga otra vez cualquiera que dijere a este monte quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón si no creyere que será hecho lo que dice diga conmigo lo que dice lo que diga será hecho diga conmigo lo que diga será hecho lo que diga será hecho lo que diga será hecho gloria a Dios vamos a orar Padre esta es tu palabra bendísela santificala en nuestros corazones y habla a nuestras vidas en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios pueden sentarse iglesia quiero enseñarte hoy una ley espiritual hay una ley espiritual y de hecho el reino está compuesto de leyes espirituales en el reino de Dios hay leyes leyes espirituales y hay una ley espiritual muy importante es una ley espiritual que hace que su vida sea una vida bendecida o una vida derrotada es una ley espiritual que cuando usted la usa usted puede usar esta ley para bien o para mal usted puede usar esta ley espiritual para bendición o para maldición usted recibe lo que dice esa es la ley que quiero enseñarte hoy espiritual que usted recibe lo que usted dice usted recibe como usted habla eso es lo que usted recibe lo que usted habla lo que usted dice Josué capítulo 1 verso 8 dice este libro de la ley no se apartará de tu boca Dios le dijo a Josué este libro de la ley la palabra de Dios no se puede apartar de tu boca esta palabra debe permanecer siempre en tu boca si quieres ser una persona bendecida si quieres ser una persona exitosa si quieres ser un cristiano que vive bajo la sombrilla de las bendiciones de Dios tú necesitas que esta palabra de Dios no sea parte de tu boca no sea parte de tus pensamientos esta palabra de Dios esté en tu boca constantemente estés hablando la palabra de Dios estés soltando la palabra de Dios de tu boca ponga la palabra en su corazón ponga la palabra en su boca deje de decir lo que dice deje de hablar lo que habla deje de hablar lo que la gente dice deje de decir lo que dice la gente allá afuera porque la gente allá afuera lo único que habla es derrota pérdida fracaso inestabilidad eso es lo que hablan allá afuera muchas cosas se están declinando en este mundo muchas cosas están cayendo muchas cosas están cayendo de su lugar pero Dios sigue sentado en su trono de gloria Él sigue siendo el Dios todopoderoso Él sigue rigiendo aleluya Él sigue estableciendo Él sigue mandando Él rige Él rige la tierra Él rige la tierra aunque usted crea que no aunque usted crea que Dios está dormido aunque usted crea que Dios está entretenido aunque usted crea que Dios no está aleluya Dios sí está Él tiene el control de todo lo que se mueve en el cielo en la tierra en el Hades en el infierno Él es el Señor de todo Él tiene el control de todas las cosas a Dios no se le escapa nada a Dios no se le escapa nadie Él es el Dios todopoderoso Él ha diseñado un proyecto Él ha diseñado un plan Él ha diseñado Él ha establecido un plan y el mundo va hacia el plan de Dios el mundo vive el plan de Dios el mundo llegará hasta el plan de Dios dale el aplauso Señor que lindo por lo tanto tienes lo que declaras con tu boca lo que declaras con tu boca eso recibe lo que declaras con tu boca eso tienes la palabra declarar es establecer una sentencia cuando usted establece una sentencia usted declara se declara una sentencia es el veredicto es cuando un juez declara la sentencia y la palabra declarar significa declarar una sentencia decir una sentencia exponer dar a conocer manifestación estar un hecho sentenciar y a veces nos estamos sentenciando con lo que decimos nos estamos sentenciando con lo que hablamos a veces soltamos palabras que no debemos decir decimos palabras que no debemos hablar las personas inconversas es normal que lo digan no tienen esperanza no tienen a Dios pero usted yo no en usted y en mi Dios espera que usted diga palabras que usted exprese la palabra de Dios que usted hable el lenguaje de Dios que usted exprese el lenguaje de Dios que usted hable la palabra del Señor dale el aplauso porque usted recibe lo que dice usted recibe lo que usted declara y a través y a través de esta ley espiritual usted podrá cambiar hoy muchas cosas en su vida a través de esta ley espiritual muchas cosas cambiarán hoy en su vida solamente tiene que cambiar la manera como usted habla porque se sigue hablando como usted habla va a seguir viviendo como usted vive tenemos que cambiar la manera de hablar tenemos que comenzar a hablar la palabra tenemos que comenzar a creer la palabra tenemos que comenzar a soltar la palabra de Dios tenemos que hablar la palabra de Dios hay que hablar la palabra de Dios Amados hermanos tenemos que hablar la palabra de Dios Habla la palabra dígale que está a su lado Suelta la palabra, habla la palabra, habla la palabra, habla la palabra Suelta la palabra Cuando usted recibe a Cristo como su salvador Usted le recibe porque usted declara una palabra Usted dice yo acepto a Jesucristo como mi salvador Entonces usted está declarando, usted está confesando Usted está creyendo en su corazón que Cristo es su salvador Y lo que Jesús está diciendo es que si tú le dices este monte Si tú le hablas a este monte Si tú sueltas la palabra correcta Si tú hablas la palabra apropiada Si hablas la palabra efectiva Si la palabra efectiva sale de tu boca Esa palabra puede hacer cosas extraordinarias Podemos tener lo que decimos Tienes lo que tú dices Reciben lo que tú dices Usted está recibiendo todo el tiempo lo que está diciendo Usted está recibiendo lo que está diciendo todo el tiempo Si dice esto no va a funcionar No va a funcionar Si usted todo el tiempo habla derrota Vivirá en derrota Si usted habla pobreza Tendrá la pobreza Si usted habla enfermedad Tendrá enfermedad Si usted habla fracaso Tendrá fracaso Si usted habla pérdida Tendrá pérdida Pero si usted habla la palabra de Dios La palabra de Dios cambiará las circunstancias La palabra de Dios transformará el medio La palabra de Dios cambiará las cosas La palabra de Dios cuando se suelta Transforma las cosas Dale el aplauso Señor Y usted dirá Pastor usted no entiende lo que me está pasando a mí Usted no está pasando por lo que yo estoy pasando Nunca me voy a poner en su zapato Nunca me voy a poner en su situación Nunca podré entenderlo Totalmente para saber por lo que usted está pasando Pero tú y yo somos cristianos Y si somos cristianos Tenemos que hablar como tenemos que hablar Si tú y yo somos cristianos Tenemos que hablar el lenguaje de Dios Si tú y yo somos cristianos Tenemos que hablar la palabra de Dios No importa por lo que tú estés pasando Tienes que hablarle a lo que tú estás pasando Tienes que hablarle a tu problema Tienes que hablarle a tu circunstancia Tienes que hablarle en el nombre de Jesús Y empezar a activar la palabra Y activar una palabra de Dios Ante tu problema Ante tu circunstancia Pero lo que no puedes hacer Es hablar fracaso Hablar derrota El mundo habla fracaso El mundo habla derrota El mundo habla pérdida ¿Dónde está tu Dios? Tú tienes un Dios vivo Tú tienes un Dios poderoso Tú tienes un Dios que actúa Tú tienes un Dios que sana Tú tienes un Dios que liberta Tú tienes un Dios que hace milagros Tú tienes un Dios que abre puertas Tú tienes Hay cuantos tienes un Dios que es poderoso El que tiene un Dios poderoso Aquí dígame por favor Porque Dios no cambia de opinión hacia ti Dios no cambia su opinión hacia ti Dios sigue pensando bien en ti Dios te sigue viendo como Él te ve Él te sigue viendo como un futuro lindo Con un futuro esplendoroso Él te sigue viendo como una persona de éxito Él te sigue viendo como un ganador Él te sigue viendo Aleluya Con un propósito Él te sigue viendo como alguien que llegará Tú piensas que no llegará Tú piensas que estás perdido Tú piensas que no es así Pero Dios dice Mi opinión hacia ti es la misma Yo sigo pensando igual Nada ha cambiado Todo sigue igual Solo necesito que hables la palabra correcta Solo necesito que sueltes la Ay, 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 iglesia Suelta la palabra correcta Habla la palabra correcta Activa la palabra correcta En tu mente y en tu corazón No podemos seguir aferrándonos a las cosas viejas Las cosas viejas ya pasaron Estaba hablando con los muchachos el viernes Después de la vigilia Y estábamos hablando de los carros Y algunos hermanitos Y yo les decía Eso va a cambiar Ese parque de carros que tenemos del año 98 Del año 2000 Eso se va en el nombre de Jesús Dios va a cambiar eso en esta iglesia Aquí hay hermanos que van a tener carros Cero millas pagos Porque no tampoco te estoy hablando de deuda No, las deudas son una maldición Las deudas Las deudas es una esclavitud Eres esclavo de tu acreedor Te estoy hablando de que Dios hará algo tan grande Dios hará un milagro tan grande Pero tú tienes que hablar eso Tú tienes que decir eso Tú tienes que soltar eso Hay que hablar eso Hay que hablar eso Hay que aferrarse a eso Hay que decir eso Que Dios hará algo tan grande Dígale que está a su lado Dios hará algo tan grande Ay mi Dios hará algo tan grande Mi Dios hará algo tan grande Mi Dios es tan poderoso Y hará algo tan grande Que eso se acabará Eso se acabará Aleluya Eso se acabará Porque Dios tiene algo mejor para mí ¿Cuántos creen que Él tiene algo mejor? Y no hablo de un carro que es una cosa material Eso es basura Eso es una lata que se pone vieja Estoy hablando de cosas más importantes Más relevantes en tu vida Tu matrimonio, tus hijos, tu familia Dios hará algo más grande Dios hará, pero tienes que hablarlo Tienes que decirlo Tienes que soltarlo Tienes que pensarlo Tienes que hablar esa palabra Tienes que envolverte de ella Tienes que enamorarte de esa palabra Hay que soltar esa palabra No puedes seguir hablando derrota No puedes seguir hablando pérdida, fracaso No puedes seguir, aleluya, perdón Sentenciándote, aleluya No puedes seguir sentenciándote Necesitas, necesitas hablar la palabra Necesitas activar la palabra de Dios en tu vida Necesitas activar lo que Dios piensa de ti Necesitas activar, soltar la palabra Hablar la palabra Establecer la palabra Y uno de ellos me decía Pastor, pero como yo amo Como yo amo mi camioneta Le estás equivocado en eso Estás aferrado a esa camioneta del año 98 Dicho papá Dios tiene algo mejor para ti No te aferres a las cosas viejas Dígale que está a su lado No te aferres a las cosas viejas No te estoy hablando de los viejos Te estoy hablando de las cosas viejas No, no Los viejos siguen los creyendo Sigue queriendo a los viejos Los viejos siguen queriéndolos Los viejos siguen amándolos Sigue ayudándolos No, no estoy hablando No de los ancianos Estoy hablando de las cosas viejas Que se apoderan de nosotros De las cosas viejas que no nos sueltan De las cosas viejas que no atan De las cosas viejas que no nos dejan avanzar Hay que sacudirse de eso Hay que soltarse de eso Hay que soltar eso En el nombre de Jesucristo Sacúdete de esas cosas viejas Eso, eso No te aferres a eso Eso No te aferres a eso Eso es temporal Eso es transitorio Esa camioneta es temporal Hasta que llegue el Chevy Silverado Que Dios te va a dar La F-150 2-50 Heavy duty Que Dios te va a dar Alaba a Dios No te aferres A las cosas viejas Entiende que Dios tiene más Entiende que Dios es un Dios De cosas nuevas Entiende que eres un Ay papá Que lindo Que eres un Dios que suple Que eres un Dios que responde Que eres un Dios Pero tienes que hablar Tienes que hablar Tienes que hablar la palabra correcta Tienes que activar la palabra correcta Me acuerdo cuando el obispo llegó a las tunas Aquella iglesia no crecía Una iglesia vacía completamente Un grupito de 30 personas Llegó a las tunas Y había una batería vieja Y de esas que se usaban en las bandas Y el obispo la miró Dijo aquí lo que hay que quemar La batería vieja Para que entre lo nuevo Hay que quemar Ay 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 que lindo Hay que quemar lo viejo Dijo no aquí hay que quemar la batería Y fue para allá el obispo Cogió la batería Le echó gasolina Fuego con ella Y quemó la batería vieja aquella Que lindo Y cuando quemó la batería vieja aquella Y se fue lo viejo En el nombre de Jesús Uno de los americanos Que iba con él dijo Voy a comprar una nueva Te voy a dar dinero Para una nueva Te voy a dar dinero Para nuevos bafles Te voy a dar dinero Para un piano nuevo Te voy a dar dinero Ay 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 Te voy a dar dinero Te voy a dar dinero Y esa iglesia hoy Es la iglesia más grande En las tunas Es una iglesia que está Desvoltada de gente En avivamiento En fuego En unción Hay que a veces Salirse de lo viejo Llega allí a tu armario Llega allí Al garaje tuyo Y todo lo viejo Que hay allí Mételo en un lugar Y bótalo No hame fuego Aquí no se puede apagar fuego En la calle Oye Escúchame bien Pero bote todas esas cosas No te estoy diciendo Que bote es el carro Viejo No, no, no Sigue con él Lo que te digo Es que no te enamores De él No te apegues a él Tanto que lo vayas a querer Y te conformes No, porque la gente Se enamora de las cosas Y a veces Dios Viene a quitarte eso A veces Dios No hace más En nuestra vida Porque todavía Estamos aferrados A las cosas viejas Todavía tenemos Una mentalidad Retrógrada Tenemos una mentalidad Del pasado Tenemos una mentalidad Amados hermanos Que se ha quedado atrás Y Dios quiere que rompas Con eso En el nombre de Jesús Dios quiere que empieces A soltar la palabra Dios quiere que comiences A lanzar la palabra Aleluya La palabra de Dios La palabra de Dios Te dice Que tú vivirás en victoria Que tú vivirás arriba Y no abajo Que tú vivirás en salud Y no en enfermedad Que tú estarás arriba Y no estarás abajo Dale el aplauso al Señor Por qué razón Porque somos más propensos A creer en nuestro pesimismo Que a creer en nuestras victorias La gente cree más en su pesimismo Que en las victorias Y Dios no quiere eso Dios quiere que tú creas En tus victorias Dios quiere que tú hables Tus victorias Que tú creas Que a través de Él Tú obtienes victorias Soltando la palabra Del Señor Jesús dijo Si dijeses a ese monte Si dices a ese monte Si tú hablas a ese monte Si tú le dices Si tú le hablas la palabra Las cosas van a cambiar Las cosas van a cambiar Ponga la palabra En su corazón Ponga la palabra En su boca Atrévase a decir Lo que Dios dice Jesús le habló A la higuera Y le habló A un monte Y le dijo A la higuera Nunca nadie Coma fruto De ti Habló palabras Sus palabras Destruirán Pero sus palabras También crearán Jesús le dijo A la higuera Nunca más Produzca fruto En aquel momento La higuera No le sucedió Nada La higuera Se quedó Como todas las demás Pero donde Jesús Habló Fue a la raíz De la higuera A lo que Jesús Le habló Fue a la raíz Directamente Porque lo que Dios Activa en tu vida No es lo que tú ves En el momento Lo que Dios Activa en tu vida No es lo que De lo que tú estás Delante En ese momento Lo que Dios Activa en tu vida Es en lo invisible En lo no visible Y cuando Dios Activa En lo no visible En las raíces Entonces Eso Que tú no ves En el mundo espiritual Invisible Se hace Visible Porque soltaste Una palabra La palabra activa El mundo invisible La palabra activa Lo que no se ve Dios activa Lo que tú no estás viendo Jesús le habló A la raíz No le habló A la rama No le habló A lo que estábamos mirando O que ellos Estaban mirando Le habló A la raíz Dios va A la raíz Dios va A la raíz Dios activa Lo invisible Lo que tú no estás viendo Y lo trae A lo visible Cuando haces Cuando sueltas Una palabra Busca Isaías Capítulo 57 Verso 19 Produciré fruto De labios Frutos de labios Significa que Dios Producirá frutos De labios De tu boca De tu boca Salen buenos frutos Con tu boca Creas Pero con tu boca Destruyes Con tu boca Declaras Y con tu boca Sentencias Te sentencias A ti mismo Recibes lo que tú dices Tienes lo que tú dices Tienes como tú hablas Si tú te levantas Por la mañana Y todo es pesimismo Y todo es derrota Y todo es fracaso Y todo es negativo Y todo lo que tú hablas Es negativo Y es una negatividad O un negativismo Constante Y todo lo que hablas Es negativo Y vives todo el tiempo Creyéndole a tu enfermedad Hay cristianos Que le tienen más fe A la enfermedad Que a la sanidad Por eso no se sanan Porque creen más A su enfermedad Porque se han acostumbrado A su enfermedad Porque viven con su enfermedad Se acostumbraron a ella Jesús no vino a eso Jesús vino a libertar A los cautivos Jesús vino a sanar A los enfermos Jesús vino a libertar Al cautivo Jesús vino a hacerte libre No tienes que quedarte Con tu enfermedad No aprendas a vivir Con tu desgracia No aprendas a vivir Con tu enfermedad Levántate Y activa una palabra Suelta Yo quiero que te levantes ahora Y activa una palabra Suelta una palabra de fe Suelta una palabra de fe Suelta una palabra de fe Di conmigo Viviré arriba No viviré abajo Viviré delante Y no viviré detrás Aleluya Poseeré Y no seré poseído Viviré en salud Y no en enfermedad Créelo Suéltalo Actívalo Activa esa palabra Activa esa palabra Dígalo conmigo Prosperaré Prosperaré Mi negocio prospera Mi vida prospera Mi familia prospera Mis hijos son bendecidos Mi familia es bendecida Porque la palabra de Dios dice La palabra de Dios dice Que no hay justo desamparado Suelta la palabra Activa la palabra En el mundo espiritual Siéntate Porque usted recibe Lo que usted dice Tú eres Lo que tú dices Eres lo que tú dices Y dices lo que tú eres Eso eres Un derrotado Un derrotado Un fracasado Un fracasado Este negocio No va a prosperar No va a prosperar Lo vas a cerrar Vas a terminar cerrándolo Este negocio No va a llegar No va a llegar Esto no va a funcionar No va a funcionar Esta relación No va a funcionar Porque tú activas Cuando tú hablas Jesús dijo Si digeres este monte Lo segundo que hizo Jesús Fue hablarle a un monte Y no dijo Cruce en el monte Robé en el monte No Él dijo Le dirás a este monte Pásate Quítate de aquí Y se va a mover ¿Qué significa esto pastor? ¿Qué representa el monte? El monte representa Las circunstancias De la vida El monte representa Los problemas Que tú enfrentas El monte representa Los obstáculos Dios no quiere Que le hables Tanto de tus problemas Y de los obstáculos Que tú estás enfrentando Aleluya Dios no quiere Que le digas Tanto tus problemas Dios no quiere Que le hables A la gente De tus problemas Dios no quiere Que digas tus problemas Dios quiere Que tú le digas A tus problemas Cuán grande es tu Dios Aleluya Cuán grande es tu Dios No sigas diciendo Cuán grandes son tus problemas Aleluya Dile a tus problemas Cuán grande es tu Dios Es tu Dios Tu Dios es grande ¿Cuántos creen Que tu Dios es grande? Dile a tus problemas Que tu Dios es grande Suelta una palabra Sobre tus problemas Activa una palabra Sobre ellos Pero mira como estás Pero esto es transitorio Esto es pasajero Pero mira como estás Pero este no es el final mío Gloria a Dios El final mío está escrito Ahí arriba El final mío Lo determina Dios Mi vida está escondida en Él Mi vida está determinada por Él No, no, no Lo que tú estás viendo es aparente Lo que tú estás viendo es de paso Estoy de paso por aquí Voy de paso por aquí Gloria a Dios Aleluya Pero mira naciste en un pesebre Pero eso no significa Que me quedaré en un pesebre Yo soy rey Yo soy rey Yo tengo corona Yo tengo descendencia Yo tengo linaje Estoy de paso Esto es transitorio Esto es temporal Esto está de paso De paso De paso Porque los profetas dicen Que no es esto Que hay algo más grande Que viene algo más ¿Cuántos creen que viene algo más grande? ¿Cuántos creen que viene algo más grande? Hay algo más grande Algo más grande Activo esa palabra Creo esa palabra Le hablo a mis problemas Que Dios es más grande que ellos Háblale a tus problemas Que Dios es más grande Música 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 Música